Ponte, ponte, turupial, turupial, noche negra o noche oscura, que el ordeñador la espera con el rejo y la totuma, turupial, turupial, ponte, ponte. Se le debe de cantar a las vacas, porque es que los animales son como uno, hay veces están de mal genio, entonces uno cantándole las tranquiliza. Uno llegaba a ordeñar y sí, llamaba uno a sus vacas, ¿no? Se lequeaba y la vaca ya entendía, la vaca ya venía. Y el deuda se paraba la oreja, se empuntaba para el corral porque no había potreros, la sabana. Le limpiaba la ubre, toda esa baba que le deja al becerro, y ahí le moqueaba la cadera y podía decirle barco lleno, barco lleno, barco lleno, golpeándole a la ubre. Dicen que la vaca da más leche cuando uno le canta, ¿cierto? Por muy que tira que sea, no le temas al carbón, que en la cocina se quema cuando está junto al fogón, limpión. Bueno, listo es, suéltela a ver. La lucha contra el tiempo que llevamos todo mundo, nos obliga a que las cosas se hagan rapidito, ya nadie ni siquiera se acuerda en cantarle a una vaca. Ponte la vaquita, bloque la postrera, ponte. Ponte la vaquita, bloque la postrera, ponte. ¡APÓCETA! ¡J para! ¡Farque la postrera, ponte! ¡Y ponte la postrera, ponte la postrera, ponte.